Música Un galloquino llevaba y cerró con la gente, también bastante dinero Era una feña muy fuerte A por años calientes, de mi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos de la cama Era jugar los millones, nunca es una feña extraordinaria Música Un galloquino llevaba y cerró con la gente, también bastante dinero A por años calientes, de mi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, te quitaré lo mejor Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el palo Música 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 Música